Mateo Ernesto es mi hijo, él tiene 4 años, cuando nació acá en Medilácer se identificó un problema que tenía de nacimiento. Nació con una malformación congénita, en donde su esófago, que es el que le lleva la comida desde la boquita hasta el estómago, salió interrumpido. Aquí en la clínica logramos reconectarle su esófago, poder restablecer la comunicación entre la boca y el estómago para que el bebé pudiese comer adecuadamente. Él no podía comer, luego desde una serie de cirugías aquí se le corrigió y se le hizo seguimiento hasta salir adelante. Hoy en día después de sus cirugías de reconstrucción ya puede comer absolutamente todo y pues está absolutamente sin ningún problema con un crecimiento adecuado y un crecimiento normal. En este momento un niño sano, saludable, gracias a todo el cuerpo médico de Medilácer. Gracias Medilácer. Hola, yo me llamo Mateo Ernesto, ahora que sepa mocha, yo tengo 4 años y soy Medilácer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.